y empieza el nivel 14 titulado atlantis misión en este nivel es no usar guía por cierto llevo sin jugar llevó a jugar casi dos semanas el nivel 13 me maté un poco oye empieza a faltar la cosa no joder en cada stream hay un disco de esto para matar llevo a jugar un poco Igual las UCI es mejor, ¿no? Puede ser No sé por qué me da que este nivel va a ser mucho de acción Y poco de puntos Calma, calma, calma ¡Hombre! Un volador de estos de mierda Pues no sé qué hacer, porque aquí no salen mal las puertas Ya vamos a tirar de guía Están rápidamente y este no se rompe Eh, calioso Bueno, pues lo de no usar guía ha fracasado a los dos minutos de partida O sea, se supone que aquí arriba hay una palanca Vale, pues estoy ciego ¡Ah! ¡Joder, mancha! ¡Epa! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué te pasa! ¡Está dando el abrazo, eh! ¡Opí, lara! ¡Eh! ¡Amigo! ¡Dónde vas! ¡Ven, ven, ven! ¡No, no, no! ¡Toballa! ¡Vaya, después de aquí! ¡Hostia! No he acordado de eso Creo que me ha ido ¡Boom! ¡Y ale... ¡Hop! ¡Vamos allá! ¡Espera que espera! ¡Espera que se va! ¡Espera que se va! ¡No te voy a nervioso! ¡Me he caído! ¡Adiós! Eso me pasa Pues no te... Mantén el... ¡Pulsado! ¡Vaya! Eso me pasa Eso me pasa Pues no mal Te lo he impulsado El R1 Vamos Y cogemos Y el alaviento ¡Joder! El... Suena cada vez que se acaba El... El... El sonido este de fondo ¡Vaya! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Calma, eh! ¡Ay! No me has quedado por tiempo ¡Ostias! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Hacíamos así! ¡Aquí! ¡Hacíamos así! ¡Aquí! ¡Hacíamos así! ¡Y... ¡Corre, corre, corre! ¡Estamos! Este es el nivel De las palancas ¡Lo que quiso es tu malao! ¡La hostia! ¡Joder! ¡Venga, espera! ¡Se echan a menos los... Verlano, eh! ¡Los cocodrilos, eh! ¡Cuánto tiempo siempre comemos! ¡Uy! ¡Cuántas pelotas hay por aquí! ¡Uf! ¡El nivel de las palancas! ¡La quinta! Ya he usado todas las palancas Y estos dos No han explotado ¿Y se pasa de vosotros? ¡Corre, corre, corre! ¡Claro! ¡Hala! ¡Otra vez era! ¡Hala! ¡Te he entendido, te he entendido! ¡Vale, vale, vale! ¡Pues esto aquí! ¡Para que no me bloquee! ¡Aja! ¡Joder! ¡Pues ahí, eh! ¡Buf! Vale, aquí no, porque eso también es la rampa ¿Has de despertar? ¡Ondero rojo! ¡Vale! ¡Hop! ¡Y aquí llegas hasta ahí, ¿verdad? ¿Es posible? ¡Ay! ¿Qué coño vamos a llegar? O sea, llegas con otras balas ¡Claro! Y aquí solo nos queda morir, ¿no? ¡Claro! Y desde ahí Ahí en medio ¡No veo más! Esto no sé quién es ¡No! ¡Ah, sí! ¿Qué qué? ¡Ah, ahí estuvo! ¡Hola! ¡Eh! ¡Pues una cosita! ¡Mira! ¡¿Qué coge?! ¡¿Qué coge?! ¡¿Qué coge?! ¡¿Qué coge?! ¡¿Qué coge?! ¡A ver, al lado! ¡Ah! ¡Pues nada! ¡Uf! ¡Eso ya parece el final! ¡Vaya! ¡Postia! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Aspera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Vaya! ¡Espera! 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 ¡ printers! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Chiqui ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo? Balancas por level Vaya Tengo que subir por aquí cuando eso A ver, eh, que el control es el control, eh Vamos allá Corre Lara, corre Lara, corre Lara Corre Lara ¡Ay! Pa Ya queda menos ¡Ay! Puta, flecha ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! Aquí están todas las trampas reunidas, eh Todas juntas están aquí, míralas ¿Qué se supone que hay que hacer aquí? No lo sé Ah, jajajaja Ah, para que no te mueves Tío puta Tampoco se mueve Y tú sí Así me gusta Vaya Me temo Me espera la muerte Vaya Dios ¿Cómo te ha quedado? Madre mía Parancas por level Cuando se mueve Ah, pues avaité Ocho A tra eram por culo o tía vaya a mi poco de cura Si no me maten, ¿o qué? ¿O son mis disparos o no disparas tú? Vale, pues te calmas. Ah, pero si es como ET. Mira, es igual que ET. Coño. Pues ahí quieta, ¿eh? Cuando tú se quieta, lo tengo donde quieras. Yo a mi aire. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Pues mira, vamos a cambiarnos el sitio, ¿vale? Lara, ET, tú para acá y yo para allá. Hola. Eh, eh, eh. Bueno, Lara, ET, ha sido un placer. Me has caído bien, ¿eh? Aunque no te lo creas, me has caído bien. Adiós. Ah, ha quedado por tiempo. Puta madre. Va a hacer. Ahora sí, ¿eh? Hasta luego. Sigue. ¿Y ahora qué pasa? Ah, se ha abriendo la puerta. Vale. Está curioso, está curioso esto, ¿sí? Ya en el escenario del apocalipsis, ¿de los cojones? No, 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 no. No, no. Ey, 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 ey. Uy, ok. No, 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 no. Ya, ya se ha estado. Joder, ya va por tiempo esto. Cabronas. Su falto va más rápido, ¿no? Así. Sí, sí, sí ¡Corre, corre, 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 corre! ¡¡¡¡¡¡¡CORRE!!! ¡Uff! ¡Joder! Esto tiene muchas finales ¡Oh no! Y esta zona... Sí, ¿no? Me he pintado de zona... ¡Para! ¡Tenemos está aquí! ¡¿Dejan que intéressant esto? Adrián Rafa uda de energía ¿No se puede cuidarme eso? Debería, ya como yo. ¿Vamos acá abajo,vey? Enfrentamiento, ¿no? Hola, ¿qué tal? Por una ag accidents a accompanimentos Para hacer nuevos formos Sonos de evolución con losастos Tengo un arma violoncica Es que no tiene nada Pero lo tiene que ver Hatching commences in 15 segundos Too late for abortions now Not without the heart of the operation No! Eh? La paro 5 4 3 2 1 Ay, se acaba el nivel aquí Joder Vale, este nivel está fácil, eh? Se lo usaría al principio con la puta palanca esa que no la vi Metron X, 33 BQs, un secreto de 3 No, no, tú Y casi una hora Vale Las no son scale No, pero no es el nivel diferente No, no, no me lo es el nivel Sí, sí, entonces